El 18 de diciembre aparece en mi cuenta un préstamo de 1.280.000 pesos y después cuatro transferencias de 200.000 pesos cada uno. Ahí el banco recién ahí toma una alerta y me llama para preguntar si saqué el préstamo, a lo que digo no. Entonces ahí comienza todo el peregrinaje, como le digo. Denuncia penal en la policía, ida al banco, ida al banco y así sucesivamente. Hasta el día de la fecha sin respuesta. Yo no autoricé el préstamo, nadie me llamó, nadie me llamó telefónicamente, no le di a nadie. Nadie sabía mi clave personal, solo yo, ni siquiera mi familia. Mi tarjeta de coordenadas estaba en la billetera, no perdí, no usé el cajero automático, no ocurrió ninguno de los hechos que por ahí ocurren en otras estafas que se comunican telefónicamente y demás. O sea que esto fue un hackeo a mi caja de ahorro. La cuestión es que hasta el día de hoy no tengo ninguna respuesta. Quedó un remanente del préstamo de 480 mil pesos en la cuenta que siguen estando. La cuenta está bloqueada y, bueno, no estoy pudiendo operar y, además de todo el estrés que me ha cargado esta situación, ajena totalmente a mí, ¿no? Y la falta de respuesta del banco, sobre todo. Eso te iba a preguntar, ¿te pudiste comunicar con gerentes o con gente personal del Banco Galicia? Me atendieron dos ejecutivos, dos chicos que trabajan ahí en el banco, con muy buena predisposición, lo voy a destacar, pero con muy pocos recursos, con muy pocas herramientas, porque se manejan por teléfono con Buenos Aires, que a veces los atiende y a veces no. Dicen que están saturados en Buenos Aires, no tienen un departamento legal, acá no su haya ni de fraude, todo lo maneja Buenos Aires y no te pueden dar respuesta. El gerente, una ausencia total. El gerente no nos quiso atender, ni a mí ni a mi marido. O sea, lo atendió a él de parado en la zona de cajeros por presión de mi esposo y un abogado, sin ningún tipo de respuesta. Hasta el día de hoy seguimos, en veremos, cortando clavos, ¿no? Porque hacerse cargo de semejante préstamo, la verdad que sería como imposible. Eso también te quería preguntar, ¿te estás haciendo cargo de ese préstamo? Todavía no, porque el 18 de enero vencería la primera cuota. Lo sacaron en 72 cuotas de 59 mil pesos, o sea que si yo tengo fecha de respuesta probable como última el 7 de enero, a partir de ahí tengo que hacer un recurso de amparo para que no me descuenten las cuotas y proceder con una denuncia penal contra el gerente del banco. Ya tengo una denuncia penal por la estafa, pero bueno, voy a tener que seguir con un abogado y todo lo que conlleva, ¿no? Entablar juicios de este tipo.